Si señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, me la he navegado El dolor ha ganado, hostales de moza, el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor, un macito en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la mora, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados, de la mota en Greña, hostales llenando En un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y se han desfiestado, nomás con brevitas, la Gemi me espera La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy pleb, también soy muy serio Y se han preguntado por lo mujeriego, llena de mi abuelo Con orgullo digo, soy de rancho y silico, de marca no olvido el pasado Los mejores conceptos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado Y ese resto es tío, que entre los finales yo me lo he rifado Música Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y a aquellos que sufrieron lo mismo les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Y en Santiago porque brinqué en la línea soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones nomás por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes El trabajo aquí ha sido muy duro pero nunca me he rasgado Y las cosas que yo he conseguido con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado Quien pensaba de aquel muchachito Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aquellos a los que no querían Casi catorce años sin ir a mi tierra a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos Efe Por el freeway Jardinero Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán Anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi adereza Yo sigo con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi adereza Yo sigo con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Por hondo que sea el abismo Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando Eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengaños Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos ¡Vaya Richi! ¡Vaya! Soñador Soñador Soy de la tierra que nunca descansa Y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas Y siempre las ganó De morena y humilde De orgullosa tradición Hombre que siempre trabajan Y demuestran su valor Y ahí soy yo Donde la tierra es fértil Pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar A buscar su porvenir Ya muy lejos Ya muy lejos en otro país También creció Soñador Soñador Oye Beto ¿Qué onda Richi? Y para toda la raza culana Allá en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Ánimo! Donde la tierra es fértil Pero casi no hay dinero Donde la raza Donde la raza tiene que emigrar A buscar su porvenir Ya muy lejos en otro país Aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama De que nunca nos rajamos De ahí soy yo Yo soy de Puebla Que linda es Puebla Donde la cuna sonidera También creció Yo soy de Puebla Que linda es Puebla Donde la cuna sonidera También creció Yo soy de Puebla Que linda es Puebla Donde la cuna sonidera También creció Beto Las Carolinas Porque la cumbia de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia de mi puebla tiene limón Baila, baila, todos en Puebla Goza, goza, Chicago y Nueva York Porque la cumbia de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia es de mi puebla y tiene limón Baila, baila, todas las venas Goza, goza, la banda se pará Porque la cumbia de mi tierra tiene sabor Porque la cumbia es de mi puebla y tiene limón Baila, baila, vamos a formar Con las palmas al centro sin parar Oye, Pati Clahuet 100% soñador Que suena ese bajo Francisco Javier Y el saludo Hasta Seattle, Washington Viverton Y Portland Toda la racita poblana Ánimo Porque la raza es solidera Quiere bailar Porque la gente es solidera Exige gozar Baila, baila La cumbia de mi tierra Goza, goza La cumbia de mi puebla Porque la raza es solidera Quiere bailar Porque mi gente es solidera Exige gozar Suena el bajo Y los teclados Porque la cumbia de mi tierra Tiene sabor Porque la cumbia de mi puebla Tiene limón Es Ochilango Pongas a bailar Veracruzado Pongas a gozar Y no me olvido De mis amigos En la Florida Y en México Toluca y Pachuca Beto Pio Soñador Pongas a bailar Bailar Pongas a bailar Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.